Y luego Xochitl se enoja porque dice que la marcha ciudadana no pueden atribuírsela desde el INE toda a la organización criminal del PAN, el cártel del PRI y los delincuentes del PRD que la andan respaldando, pero resulta que salen los senadores de dicha organización criminal del PAN a invitar a los ciudadanos a que vayan este 19 a la marcha en el Zócalo, que porque bla bla bla, que dos proyectos, que Xochitl, que bla, que esto, que lo otro, y que después vean el debate. Oigan, esto es un acto de campaña, ¿por qué lo niegan? Se están saliendo de los límites de campaña los otros, pues también estos, esto va a costar mucha lana, va a costar, no, no creo que vaya a haber tal acarreo como ocurre con los eventos de la organización delictiva de la secta, pero indudablemente va a costar mucho dinero y además va a ser en 100 ciudades, 100 ciudades. En fin, dicen que se trata de un acto espontáneo de ciudadanos, no, 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 se trata de una, de un acto de campaña en el que van a participar ciudadanos y así tendrían que reconocerlo y que el INE pues lo cuente también, la parte proporcional, obviamente. Pero bueno, escuchen a los panuchos llamando a esta movilización del día domingo. Antes de pasar a preguntas y respuestas, yo quisiera solamente terminar haciendo la invitación a la que me referí al inicio de esta charla, para que todo aquel ciudadano, hombre, mujer, jóvenes de este país, que reconozcan que las cosas no van bien, que crean que tiene que haber mejores condiciones en materia de salud, que en seguridad pues hayan visto que las cosas están peor que nunca, que en el crecimiento económico ha sido limitado cuando pudiera México aprovechar esta oportunidad mundial que se está de la relocalización de las empresas. Para toda aquella persona que pueda ver las deficiencias que en el sector educativo todavía se tienen, hay una solución y hay una forma de participar. Este 19 de mayo, todos los ciudadanos de bien que quieren que las cosas funcionen de una manera diferente a como lo ha hecho mal, por cierto, muy mal Morena y sus aliados, asista al zócalo de la ciudad y a las diferentes plazas en más de 100 ciudades del país, para que nos manifestemos. Todos, no importa de qué condición, de qué partido o gente sin partido, ciudadanos pues de México que quieran que las cosas marchen de una manera diferente. El 19 de mayo en el zócalo de la ciudad de México y después a observar por la tarde noche a partir de las 8 el debate presidencial, en donde seguramente, sin ninguna duda, porque además la materia de seguridad, habrá de notarse la diferencia entre la propuesta, como dijo el diputado Loyola, del bien posible que representa Xochitl y Galvez, o seguir con lo mismo, la desgracia, la ineptitud y la corrupción ominosa que tiene este país desde que llegó Morena a gobernar. Esa es la invitación, 19 de mayo en el zócalo de la ciudad y en las principales plazas de más de 100 ciudades de nuestro país. Muchas gracias.